Yo soy Rocket League Boom Challenge, en el primer juego, en el juego que quieras, cada demo te da 200 beats, y si quieres ver el demo, 1000 beats, y aquí es el juego, tu scoreboard. Ok, atentos, ok, una demolición, dos demoliciones, uu, 200 beats, ok, otros 200 beats, bien, 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 está cumpliendo, H&M, H&M, eh, voy a dejarme los turbos, si, explotado, nice, uu, no, nice, otros 200 beats, no los estoy explotando, 2 beats, H&M, thanks bro, ok, nice. Nice, barro toda la cabeza, si se me olvida, que estoy intentando hacer demos, si, pero no llevo puntos, entonces, intento también dejarme los goles, nice, van a decir que pesado este wey, y no va a ser la postura. Eres, estás siendo de esos jugadores, que reporto, claramente, si, la neta, si, ok, me trollearon, pero que tienen que ir ustedes, y no sé quién, quién estaba en la otra esquina, que no fue, cero puntos llevo, yo creo que es, es crucial enfocarme en las demos, Nice, ahí me explotaron, jajaja, ya me tocaba, ya me tocaba, thank you for the beats, again, o sea, estás consciente, que te están dando, como una coca de 3 litros por demo, si, básicamente, jajaja, hay unos cuantos puntos para pararla, andale, thank you for the beats, Nice, lo exploté, lo exploté, jajaja, hice la demo al final, nice, another demo, thank you, thank you for the beats, oh, no, ya me echaron, ya me agarraron, maña, no, explotado, explotado, nice, 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 No, 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 no Acento circunplejo Otro, otro, otro Dios Oh hijo de puta Oh my god, cuántos beats la puta madre Quiero hacer una air demo pero siento que es muy complicada Pero compadre Va a estar muy cabrón Oh déjamela, déjamela, Arturillo 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 le dijo Oh, oh, penalti Oh, penalti Oh, oh, leave the game No Esos son 500 No Ya se rifó durísimo No GG That was pretty fun Thank you H&M for that chal Se cubrió el hueves ¿Estás listo para rankear de una? Si puedes trolear a Larry yo me voy, que no quiero bajar mi champion ¿Cómo? Voy a trolear, barcajugadores Soy el mejor jugador de América Latina Ok, Kobe Kobe, no trates ahora de hablar inglés, please Uh, no, Larry Uh, Larry, me estás troleando A mí me chocaste durísimo La tenía toda y de repente ¡WAPA! No, Larry Ya traigo visto, no le veía No, hombre, pero me hubieras dado con calma Saltaste super tempranísimo Y... No, me tenía que ir yo también, creo Chao, lo que me dijo este güey Nice 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 Gracias por ver el video.